He visto muchísimas personas florecer con PartyLite. Y yo sé que la compañía quiere para mí, no de mí. El ingreso me cayó perfecto y la flexibilidad de las horas me trabajó para mí. Mi agenda es mi hijo. Yo voy a todos los juegos de básquetbol de mi hija, de mi hijo. Lo que más me gusta es que puedo constantemente conocer nuevas personas, compartir, enseñarles a decorar y regalarles tantas cosas gratis. Tengo ese tiempo libre que lo puedo utilizar cuando yo quiera. Y eso es lo bueno que tiene el trabajar con PartyLite. Cuando mis padres vinieron de Colombia, ellos querían oportunidades para ellos, pero también para nosotros. Y yo veo que PartyLite está ofreciendo esa oportunidad para latinas. ¡Gracias! ¡Gracias!